materializan por qué Muma está en California besándole los pies a su amiguito, a su amiguita Ana de Armas. ¿Te acuerdas de Muma? Esta muchachita, la del 26 de julio, la que hizo el acto con aquellas pantallas en el cuartel Moncada. ¿Te acuerdas de esta criaturita, la de la colmenita, la que recibió a Ana de Armas en el aeropuerto cuando llegó con su marido millonario? ¿Te acuerdas de esta muchachita? Está en Nueva York. Digo, perdón, en Los Ángeles. Mira, en la casa de su amiga la millonaria, la que triunfó en el capitalismo brutal y están felices y comparten anécdotas. Muma, cuando estabas haciendo estos sonidos, actos en el Moncada, validando a un grupo terrorista que mató inocentes, que tomó hospitales, que amenazó a embarazadas, que disparó a médicos y a enfermeras. Ya sabías que venías a California, Muma. Vamos a recordar un pedacito del acto heroico y maravilloso de esta descarada. Mírelo aquí. La mañana de la Santa Ana. Oh, la incubadora Granja Siboney. Qué gloriosos gallos dieron a la aurora viejas y olvidadas posturas de Atuey. Iban decididos por la carretera. Por todo el paisaje se abrió la bandera. En la caravana de los inmortales iban dos mujeres de pureza estoica. También procedían de la gran heroica de la incubadora, Mariana Grajales. ¿Ustedes se dan cuenta? Esta niña que hacía al lado de Taimé Albariño la propaganda para la cerveza, esta parranda. Esta criaturita que está enchufada directamente con la crápula, que debe ser la jevita de alguien, porque hay muchachita joven con nalguita un poquito dura, se la come cuanto militar le da la gana. Me imagino que se quedó unos días en casa de su amiguita Ana de Armas para que le descanse la tota de tanto utilizarla. Ay, la muma, la muma, la muma, la tota, da lo mismo de cariño. Qué asco me dan estas generaciones a mí. Qué asco, de verdad. Qué, qué, qué sucios son. Qué arrastrados, cuántos, cuántos se venden, cuántos se prostituyen. ¿Tú crees que esta mujer tiene es para que tuviera una visa? Bueno, le dieron visa con la colmenita. Excusada detrás de los niños artistas que triunfaron en Puerto Rico y en lo que fueron a Puerto Rico y viraron. Ella se quedó en Los Ángeles con su amiguita Ana de Armas. Mírala ahí, disfrutando del paisaje de los millonarios, el paisaje de la Santa Ana. Y ella está en la incubadora de Los Ángeles, California. Qué descarada Ana de Armas, ¿no? Qué descarada la muma. Y qué descarado todos los que ven con total normalidad esto. Ella no es una actriz que decidió hacer ese acto heroico porque la obligaron. Ella es una comprometida con una ideología que está masacrando a un pueblo. Usted cree ahora, usted que me ve, amiga mía, en un apagón, sin agua, sin gas, sin electricidad, sin calle, sin transporte, sin absolutamente nada. Mira la risa de muma disfrutando en el capitalismo, tomándose un vino. No, la que te decía ayer, desde el cuartel Moncada, la gesta heroica es lo mejor que hay. Te das cuenta que te siguen usando todos que se burlan de ti. Todos. Ella va a poder seguir aplaudiendo tu miseria y viajando a Estados Unidos. Mientras tú nunca podrás reír con esta tranquilidad mientras te tomas un vino. Tú nunca podrás tomarte un vino rosa. A no ser que te busques un yuma. A no ser que te prostituyas. O a no ser que como muma tengas la posibilidad de servirle a la dictadura para que ellos te premien con amigas especiales como Ana de Armas. Esto está claro, pueblo cubano. Si tú quieres ser libre, si tú sientes que la vida que tú vives ahora mismo no es la vida que tú mereces, entonces tú tienes que hacer algo para cambiarlo. Y la única manera de cambiar esa realidad miserable y aplastante es en la calle. Es diciéndole a la dictadura cubana, se acabó fuera del poder. Cuba, levántate. Cuba, levántate. Vamos para arriba cubano. Cuba, levántate. Donde tú estés somos hermanos. Cuba, levántate. Está bueno ya de tanta maldad. Cuba, levántate.